Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a mi mundo floral de Fomi. El proyecto del día de hoy, chicas y chicos, es la flor Narciso. ¿Cómo ven? Vamos a trabajar con Fomi amarillo y Fomi verde. Gracias por acompañarme en esta transmisión en vivo. Hola, bienvenida. Vamos a esperar que se conecten más chicas, más personas a nuestra transmisión en vivo. Buenas tardes y bienvenidas sean todos a mi página Mundo Floral de Fomi. Buenas tardes, Mónica. Saludos hasta Manzanillo, Colima. ¿Quién más ya se conectó para ver nuestra clase del día de hoy? Saluditos. Saludos hasta Manzanillo, Colima. Hola, Rox, Mora, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, ya son buenas noches. Aquí son las 8 de la noche transmitiendo desde Matamoros, Tamaulipas, para todo el mundo. Hola, felicita. Saludos hasta Teotihuacán, Estado de México. Mil gracias. Gracias por estarme acompañando. Ya, jueves, jueves, jueves hermoso. Hola, Diana, ¿cómo estás? Saluditos hasta Hidalgo, Tamaulipas. Saludos. Chicas, si me ayudan a compartir en mi grupo de WhatsApp, please. Hola, Gaviotta. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Gaviotta. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias por acompañarme, chicas bellas, hermosas. Bien, no vamos a perder mucho tiempo. Así como se van conectando, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Fomi verde, materiales. Fomi verde, fomi amarillo. Ya saben, lo básico, floratel, herramientas, pegamento, pintura, la pintura verde, pintura color naranja. Estas pinturas son con las que vamos a trabajar en este proyecto. Hola, buenas noches, Rita. Bienvenida. ¿Cómo estás? Si me ayudan, chicas, a compartir en mi grupo de WhatsApp, se los agradecería de todo corazón. Mil gracias. Recuerden, chicas, que ya tenemos envíos, bueno, tenemos envíos nacionales e internacionales a Estados Unidos, a Guatemala, a Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador y otros países de Centroamérica. No todos, pero hay algunos, así es que me pueden preguntar y yo les confirmo si tenemos envíos en este momento o siguen trámite, ¿sí? Porque son muchos documentos para poder hacer envíos a todos los países de América Latina. Gracias, Normita, me dice Normita, compartido, gracias. Bien, chicas, miren, voy a empezar a calcar, a dibujar como ustedes comenten. El molde del día de hoy es este, molde de la flor Narciso, el chile de todos los moles, el sépalo, el helecho, el maravilloso helecho, molde de florateva, no se confundan, ¿sí? Los moldes de florateva traen el logotipo, porque hay chicas que se confunden con otros moldes, y después andan, tienen problemas, que no les llegan sus moldes, que donde están, maestra, hoy tuve un caso de una chica que tenía problemas con una persona que no es de la línea de moldes florateva, que le daba largas y largas y ya tenía más de tres meses y sus moldes no les llegaban. Por eso motivo les digo, tengan mucho cuidado, mucho cuidado, chicos, acuérdense que lo barato sale caro, y nosotros estamos certificadas, somos personas de confianza, siempre estamos, nos están monitoreando, supervisando el maestro Silvio y el maestro Darío. Así es que, este, sus moldes les llegan de tres a ocho días, a veces se tardan en la papelería, pero eso ya es algo interno, ¿verdad? De la papelería, perdón, paquetería. Entonces, miren, voy a, este, voy a dibujar, fíjense, esta es la base del narciso, porque a veces hay chicas que dicen, no tengo la plantilla, maestra, y se me preocupa, ¿verdad? Se me estresa, a veces no necesitamos plantilla, ¿sí? Usted nada más, para que le salga bien bonito el pétalo, puede trabajar con la base del molde, ¿sí? O bien, con esta parte de arriba, dependiendo las necesidades y dependiendo el foamy que usted está trabajando en ese momento, ¿correcto? Bien, pero si usted tiene un foamy de calidad, que no se encoge demasiado, aunque se caliente completamente, puede trabajar con la tapa, miren, trabaje con la tapa, así. De esta forma la coloca y empieza a calcar, a dibujar, y le sale su pétalo. Hola Cande, hola Paulino, hola Reinita, bienvenidas sean todas, buenas tardes, buenas noches, gracias por acompañarme y gracias por compartir mi transmisión en vivo. Muchísimas gracias. Vamos, una vez, yo voy a trabajar con la base, pero con la parte de arriba, así, ¿sí? Y ya nada más, recortamos. Y nos sale nuestro pétalo del narciso, ¿sí? Así, ya tengo varios recortados. Y recuerden que en la semana estuvimos avanzando en el proyecto, para que la clase del día de hoy sea rapidita. Ahora vamos a trabajar con el cépalo, ¿sí? El cépalo sí lo calqué. Así lo calcas. Aquí con el cépalo no hay ningún problema, pero al momento de terminar, ven que termina como redondito la punta. Tú no la termines en forma redonda. Tú hazla en pico. Termina en pico. Mira. ¿Sí? Es un plástico. Tú puedes hacerlo con el material que tengas disponible. No gastes. Lo que tengas, un cartón, lo que tengas. ¿Sí? Y recortamos el cépalo. Lo más importante en este mundo floral de Fomi, en nuestras flores, son los moldes. En los moldes, sí, ¿verdad? Pero ya en todo lo demás, tú sola puedes dibujar, recortar. Mira. ¿Sí? Así. Ahora bien, voy a recortar para lo del helecho. Miren. Siempre ustedes fíjense en la, en la profundidad del molde. ¿Sí? Hay moldes que traen mucha profundidad. Entonces, cuando tú calques o dibujes, dibuja con la base. Y déjale a la base un centímetro por ambos lados. ¿Sí? Así. Un centímetro. Vamos a ver. Por ambos lados. Puedes también, trabajarlo, en forma, en forma de rectángulo. Puedes recortar en rectángulos. Y listo. Hola Lupita, bienvenida, saludos hasta Monterrey. Bienvenida Rita, saludos hasta San Benito, Texas. Miren. Bien. Ese es para el, el helecho. Bien. Ahora Vamos a pintar Yo aquí tengo otro De otro color de foamy Ustedes ven, hice cuatro Elechos ya recortados y tienen alambre pegado Con este foamy Pero se ve raro, no me gusta Ay Vamos a pintar Déjame traerlo porque Lo lave Permítanme Listo Ya tenía mucha pintura Y la ve en mi piso Ok Vamos a pintar primero El pétalo Con pintura Politec Color naranja Hola Valleza, bienvenida Hola Ignacia, bienvenida ¿Cómo estás? Nada más les voy a pintar A ver No, voy a pintar cuatro Hola Demetria Dice Hola llegando tarde Hombre Demetria Vamos iniciando No te preocupes Aquí estamos Nada más Voy a pintar La parte superior ¿Sí? Hacia abajo Mi medida siempre es El dedo ¿Verdad? Yo así coloco los dedos Miren De esta forma Dependiendo Hasta donde quieres Que la pintura Se difumine ¿Sí? Siempre, siempre Descarga la pintura En donde tú quieres Que se vea más Este Más cargadita La pintura Y ya después Nada más Jalas Difuminas La pinturita Igual Así yo coloco Mis dedos Y eso es La medida ¿Sí? Hasta donde yo Quiero llegar Con la pintura ¿Sí? De esta forma Así nada más La punta Vamos a hacer Un hermoso Narciso El bulbo De este De este Molde Está grande Hay diferentes Formas De hacer El narciso De realizar Diferentes Formas Miren Nada más Así Muy ligerito La puntita No sé si se ve Ahí está Si se alcanza A ver Muy ligerito No quiero que baje Hasta abajo Nada más Es La punta ¿Sí? Hay diferentes Formas De realizar El narciso Ahorita vamos A ver A mi manera A mi manera Gracias por Gracias por acompañarme Y muchísimas gracias Por compartir ¿Sí? Miren Bien ligerito No se alcanza A ver Porque tengo Mucha Tengo dos focos Porque después No veo Esto me está Dejando ciega Fíjense Que yo Este Apenas Tengo un año De De usar Lentes Porque así De cerquitas Para leer No veo Y ya Con esto Me estoy dejando Más ciegas Hola Adelina Buenas tardes Bienvenida Recuerden que el sábado Vamos a tener La clase De Jacinto Listo Aquí las tenemos Bien Ahora vamos a continuar Con El Chile de todos los moles El cépalo Y el helecho Voy a pintar El helecho Porque este Va a tardar En secarse Gracias por estarme Acompañando Fíjense Me estuve Conectando Este Entre semana Todas las chicas Que estuvieron Conmigo Y si le avancé Hice el follaje El pistilo Los pétalos Los quería termoformar Con ustedes Pero Dije No, no, no Eso que lo vean En la clase En la clase Del jueves Esta es la base De la base Hacia la punta Parte superior Pintamos Siempre la base Al menos yo Así le hago La base Debe de quedar Más Más cargadita La pintura Si Y ya de aquí Empiezas a distribuirla Esta pintura Me encanta Porque seca Muy rápido Es la que me regaló Mi amiguita De San Antonio Texas Saluditos Amiguita Me encanta El helecho Porque tenemos Mucho espacio Para difuminar La pintura Miren Aquí está Bien Oh sí Les voy a comentar La historia Del día de hoy No sé si me está Este viendo Mi amiguita Que hoy la conocí Bueno Nada mal Escuché por teléfono Este Me llama Me dice Maestra Este Necesito Información De los moldes Yo que pasa Cuáles moldes Son los que necesitan Lo reviso Contigo Y me dice Es que Usted no me puede ayudar Yo que pasó Yo encargué Moldes Floratero Como moldes Con quien Y me dio El nombre De la persona Y dije No que raro Yo ese Ese nombre No lo conozco Pero yo acá Pensando Dije No Tal vez sea Una compañera Nueva Verdad Que apenas va Iniciando ¿De dónde es? De Chihuahua No No en Chihuahua No tenemos Ninguna persona Con ese nombre Amiga Ay maestra Por lo que pasa Que yo Estuve con ella En una tanda Y ya terminé Y ya terminé De pagarle Mis moldes Y es fecha Que no me los Envía Y ya me empezó A comentar Dije No Pero déjame ver No creo Ese nombre No es Es que Digo ¿Segura que son Moldes Floratero? Sí Son moldes Floratero Dije yo Sí ¿Segura? Sí maestra Vienen de Los moldes Vienen de Argentina Y yo le dije No Estás equivocada Margarita Nuestros Los moldes De Floratero No vienen de allá Los moldes De Floratero Se manufacturan En México En la ciudad De Puebla Ahí es Donde está La fábrica De Floratero Amiga Pero es Que a mí me dijeron Esa persona Que son Moldes Floratero Que vienen De aquel país Dije No Pues está mintiendo Amiga Te está mintiendo Esa persona Y está dejando En mal A Floratero Y ahorita mismo Voy a reportar El caso Pero El detalle Fue que revisé Y pues la chica Estaba confundida Porque Realmente Ellos ven Moldes De aluminio Y luego Luego Piensan Dicen Ay son De Floratero Pero no Ahí en la publicación De la persona Decía Otra línea ¿Verdad? De moldes Dije No amiga Margarita Estás equivocada Ahí está bien clara La información Dice Ay maestra Lo que pasa Que yo Tengo No me los han dado Desde no sé Cuánto tiempo Y sigo Con ese Problema Dije No amiga Aquí en México Están bien Manufacturados Son de calidad Y si tenemos Algún detalle Pues Te lo revisamos Y tus moldes Te llegan Si hay un cambio O algo Porque pues Como les digo Todos nos equivocamos En esta viña En esta viña Del señor Nadie es perfecto Pero corregimos Tratamos De ayudarnos Entre todos Que las cosas Salgan bien Y si Esa fue la historia Del día de hoy Dije Dije yo A ver Necesito Investigar Y ya sabe A mi me encanta Ser detectivo Me fascina Y no pues Dice Este si los vende Así como que Son de Florateva Dije No Pero ahí En la publicación Que tiene Dice la otra línea Y además Florateva Los moldes Son de Puebla Se manufacturan En Puebla Así es que Chicas Revisen Bien 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 ¿Por qué? Porque Los moldes Florateva Miren Traen ahí Su logotipo Aquí ¿Sí? Hola Jessy Saludos Hasta Cuba Ah perdón Saludos Desde Costa Rica Ay Saludito Jessy Jessy Ya tenemos Envíos A Costa Rica Jessy ¿Ok? Listo Así es que Cuando gustes Me puedes enviar De un mensajito Y te enviamos Te enviamos Tus moldes Hola Hola Mi Rosita Bella Te extraño Mucho ¿Con quién peleo? Ya no peleo Con nadie Rosita Contigo No hombre Me la paso Puro divertido Pura risa Voy aterrizar Voy a termoformar Como no está 100% seca Esta pintura Luego huele feo Huele feo La pintura Por eso Me voy a poner Este cubrebocas Que mi amiguita Me lo envió Me lo trajo Para poder Para poder termoformar Estoy tranquila No estoy tan apurada Porque ya tengo Todo avanzado Gracias a que me estuve Conectando una hora Este En esta semana Si Entonces este Estoy Tranquilita No es mucho trabajo Ya tengo unas termoformadas También aquí El que si me va a dar Un poco de trabajo Es el Elecho Porque el elecho Es bien laborioso Para cortarlo Pero Está bien padre Clara Hola Clarita Como estas Bienvenida Vamos a termoformar El cépalo Recuerden que con el cépalo Estuvimos trabajando Para hacer el follaje artificial Jessy Ay gracias Mi linda Jessy Si Me escribes al whatsapp Y revisamos Cotizamos Precios Y este Y ya te digo yo La dinámica A seguir Rosita Dice Pura risa Rosita Si Rosita Yo se Pura risa Te traje mucho Clara Hola Clara Desde donde nos ves Clarita Tenemos envíos a Costa Rica Guatemala Honduras Nicaragua Este es el cépalo De cuanto Aquí tenia el papelito Allá Allá lo dejé El cépalo Es de De 4.51 Aquí lo veo Ahorita me pasas El papelito Que esta en la mesa Porfa Este Y cotizamos Y cotizamos precios A Guatemala Honduras Nicaragua Costa Rica Ecuador Hay algunos países De Latinoamérica Como Argentina Como Chile Como Perú Que aun no Este No tenemos habilitado Si Pero Ya 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 Estamos En eso Casi 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 A nada Ay Gracias Jessy Te admiro Mucho Tienes un don Divino Gracias Mi Jessy Hermosa Gracias Aquí entre todas Nos apoyamos Ya saben Cuenten conmigo Yo estoy para escucharlas Y si puedo apoyarlas Las apoyo Y si no Buscamos la forma Acuérdense que A veces se cierran puertas Pero se abren mil Cuando se cierran las puertas Se abren mil Cuando tienes un problema La solución está Tarde que temprano Se encuentra la solución Miren Miren El Marcadito Es como que Tengo mucha luz ¿Verdad? Miren Ahí está El Marcadito Del Del Narciso Ese está bien Padre Ahora ¿Cómo estás? Saludos Hasta Toluca Estado de México Muchísimas Gracias Aquí quedó Un poquito más Grande Pero eso No importa Aquí está el papelito En la mesa Porque luego se me olvida Los precios El helecho Tiene un precio De 905 Este me quedó Choco Gracias Jessy Miren El marcado Si chicas No se me confundan Con los moldes Florateva Los moldes Florateva Se manufacturan Aquí En México Si Tengan mucho Cuidado Con eso Aquí Nosotros Si por algún Detalle No tenemos La solución El maestro Silvio Inmediatamente Encontramos La solución Y Enviamos El material En el sistema En el sistema Se Se Revisa El tipo De moneda Ustedes Desde allá Desde sus Aplicaciones De moneda De moneda De moneda De moneda De moneda Ahí está. Le puedes presionar más y te termoforma mucho mejor. Cuando está bien caliente, la base del helecho, ahorita está muy fría, ¿sí? Pero tengo que continuar. Miren cómo se corta. Se corta en las costillitas que tiene aquí, yo le digo costillitas, pero son las nervaduras. Miren. ¿Sí? Así se van separando. Déjame preguntar, Jessy, porque el portal lo que veo nada más da en pesos, porque en los pedidos a Estados Unidos se arroja pesos. No te indica el total en dólares. Entonces la clienta tiene que revisar, ¿verdad? El tipo de cambio y ya deposita. Ella deposita ya en dólares, pero automáticamente la aplicación se lo cambia a pesos. Así como cuando envían dinero de allá del otro lado para México. Me da mucho calor con el cabello suelto. Así recortamos el helecho. El helecho tiene un precio de 905. Y el narciso un precio de 393. El nuestro grupo de油íde. Y el otro huevete. El otro huevete. El otro huevete. Y 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 el otro huevete. Es decir, vamos a ver si hay ahí. Norma, tenemos diferentes paqueterías para el envío, ya ustedes eligen la paquetería, si gustas me envías un mensajito y ya te envío los precios de las paqueterías con las que trabaja Florateva. Chicas recuerden que tenemos facilidades de pagos para que puedan adquirir sus moldes, me envían un mensaje. Así se va recortando el helecho, de esta manera. Si Moniquita Bella, el helecho es hermoso, tú ya tienes este molde, está precioso el helecho. Así es que pueden colocar el helecho, este, allá afuera de su casa, en el jardín y miren puede helar y no les pasa nada. Listo, miren, miren el helecho, así. Esta parte de atrás y esta la frontal, ¿sí? Y le pegamos el alambre. No le vamos a pegar alambre a los pétalos del narciso, no, nada de eso, ¿ok? Ahí. Nada más le pegamos al helecho. Recuerden que tenemos alambre, alambre calibre 26. Y calibre 20 para los tallos. Ya nos queda con su alambre, ya tú puedes darle movimiento, mira, ¿sí? Y este nos sirve como decoración para nuestros arreglos florales, para que todo sea en foamy, porque ven que a veces, este, ocupan material sintético de plástico. Bien, continuamos. Miren. Me faltó esta hoja, pero les voy a comentar nada más. Esta hoja es la que voy a trabajar con el narciso, pero no tiene, este, la estoy haciendo así nada más manual, ¿sí? Con esta plantilla. Nada más la recorté y la pinté. ¿Sí? Así. Y le di forma con los dedos, miren, le di movimiento. Así. Este no lleva, este, no lo moldee con nada, con ningún molde, simplemente así es. Es la que voy a trabajar, voy a usar con el narciso. De esta forma, facilita, sin necesidad de molde. Esta es la plantilla. Dice, Mónica, que le va a batallar hasta que le entienda. El hecho, puedes ver los, los videos, Mónica. ¿Sí? Esta hojita, la vamos a ocupar con esto, con los narcisos. Ya tenemos así, miren. Qué bonitas se ven, ¿verdad? Bien. Miren, las chicas que me acompañaron para trabajar el pistilo. Aquí lo tenemos, miren, con este pistilo. Pero, yo le coloqué, esto que se ve aquí gordito, le, le coloqué un pedazo de foamy. Para que se le hiciera así, que me sirva como base, para que mis pétalos no se cierren mucho. Nada más, fue un pedazo de foamy. Y, así. ¿Ok? Y, se lo apliqué, se lo pegué aquí. Y, ya que estaba pegado, le coloqué la, el flora tape. ¿Sí? Para base. Este video de cómo hice el pistilo para el narciso, está en mi página de Mundo Floral de Foamy. Ahí lo encuentran. Los pistilos se hicieron con foamy moldeable. Son cinco. Y esto es yute, ixtle, como le llamen en sus estados, en sus lugares de origen. Así. Esto es fácil. Sí, ixtle, yute. ¿Qué más me dijeron? Ya se me olvidó todos los nombres. Pues, cuerda, mecate, ixtle, se me olvidó, se me olvidaron todos los nombres que me comentaron. Hola, muy buenas noches, bienvenida, Mauricia. Bien. Ya tenemos nuestro pistilo. Vamos a empezar a pegar nuestros pétalos. Voy a, a ver, a elegir los más pequeños. Y los más grandes van a ir en la parte posterior. Aquí, los más grandes. Más grandes, pequeños, porque a veces se hacen pequeños, ¿verdad? El mismo calor te los hace pequeños. Ok. Miren. Lo vamos a colocar abajo, arriba, así en la base, no. Va a ir abajito. ¿Sí? Así. Miren. La base nos sirve para que el pétalo no se pegue. Yo no le estoy colocando alambre. Ustedes pueden pegarle alambre. Hola, nieves, bienvenida. Bendiciones para todas las que me están acompañando en esta transmisión en vivo, desde Matamoros, Tamaulipas, para todo el mundo de norte a sur, de este a oeste. Recuerden, México, bien. Pegamos uno. Así. ¿Sí? Que se una. Así. Miren. ¿Correcto? Continuamos. Tienen que ver ustedes que los pistilos sobresalgan. Así tienen que verse. Por fuera. Gracias, Florrecita, por compartir. Mil gracias. Gracias a todas las que ya compartieron. Gracias, Florrecita, por favor. Ahora, colocamos el siguiente pétalo abrazando al otro, al que acabamos de pegar, como si fuera una rosa. Vamos a pegar el siguiente pétalo abrazando al otro, al que acabamos de pegar. Vamos a pegar el siguiente pétalo abrazando al otro. Así, miren. Así vamos. Ahora, en donde se ve, esta claridad, vamos a pegar el siguiente. Déjenme cerrarlo un poquito Oigan ya todos están como que listos ¿Verdad? Fuega la selección mexicana Contra Estados Unidos Gracias Gracias a todos los que se están conectando Ya somos 50 Bravo, hola Normita Sin terminar se ve espectacular Ahora terminado Como se irá a ver Fenomenal Si es una florecita muy bonita Esta es como que Pariente de las orquídeas De campo Ahí Es como si fuera de las orquídeas Esta florecita es de campirama Este es de campo Ahora Pegamos el siguiente Medimos Y presionamos Si Ya llevo 3 Pero me hace falta El número 4 El número 4 Que se lo voy a pegar ahí donde se ve El pistilo Ahí va el número 4 Si Encontraditos Abrazaditos Viéndose cara a seco Aquí lo voy a pegar Y presiono Presionamos Ahí Que paso Miren Presiono de esta forma Si Ahí llevo 4 Bien bonitos Usted puede dejar así El botoncito Así de esta forma Y es un botoncito Del narciso Con 4 Pero Si gustas Dejar así el botoncito Y después pegar Los pétalos Para que se Forme una Una flor Igual Adelante Vamos a hacer la flor Porque yo tengo muchos botones Dice para cotizar moldes Ay que linda Ya me están enviando mensaje Para cotizar moldes Gracias Preciosas Mil gracias Miren Ahora Yo ya tengo el bulbo Este bulbo Lo pueden hacer Ustedes más grande Como una flor Que va Este abriendo Pueden colocarle 4 Si Así se van colocándole 4 De la misma forma Si Pero yo Voy a hacer una florecita Abierta Le voy a pegar Los Los pétalos Pero fíjense Así 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 como lo tengo Lo voy a pegar Así Con la pancita Hacia arriba Hilo cóncavo Hacia abajo ¿Correcto? Miren ¿Dudas hasta aquí chicas y chicos? ¿Dudas hasta aquí? Amigas Amigos Todas las personas Que me están viendo En este momento Así Miren Miren Es una florecita Que Bueno Yo No le quise Pegar alambre La verdad Pero ustedes Pero ustedes si gustan Pegarle alambre Para que puedan Abrir Los Pétalos Ustedes Deciden Miren Si Así 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 como hice esto Vamos a continuar Con la siguiente Con los siguientes Pétalos Ahorita Terminando El En vivo Reviso Cotizo Precios De las chicas Que me están enviando Mensaje Mil gracias Y así Vamos a pegar La siguiente El siguiente Pétalo Lo presionamos Y pegamos Si Y ya después Acomodamos Y vamos viendo Cuál es La que La que necesita Ajustes Así Continuamos Con el Siguiente Pétalo Ya todos Bien listos Para el juego Verdad Quien va a ver El juego México Estados Unidos No necesita Alambre No Rita Ustedes Si gustan Colocarle Alambre Si no No hay ningún Problema No necesita Alambre Esta florecita Como les comento Es Este Del campo Así como Las orquídeas Como El girasol Es como Hermanita De los De las orquídeas Ya no sale Pegamento Si Como si Se estuviera Deshojando Así es Es fácil Esta florecita Los pétalos Que tú Le quieras Colocar Esta Es de 6 Si Hola Desde Chile Mercedes Gracias Por acompañarme Mercedes Saludos Hasta Chile Saludos Gracias Por estar Aquí En mi Transmisión En vivo Mil Gracias Puedes Este Pegarle Tres Y tres Tres Primero Y luego Otras Tres Pero Si Gustas Este Puedes Pegarle Así Cuatro Y luego Le pegas Otras Intercaladas El Narciso Lleva Seis Bueno Así Lo Vi Verdad Que Lleva Seis Pero Tú Puedes Pegarle Los Pétalos Que Gustes Dejarnos Dejarnos Como Puro Bulbo Se Ve Fenomenal Tengan Cuidado Porque Luego Uno Los Pega Y Se Mueven El Narciso tiene un precio de $393. Ya está empezando el juego. Pobre Narciso dijera, no, así no, yo nada más llevo seis pétalos. Aguántese, yo lo quiero hacer de más pétalos. Dice Rose, presente, muy bien Rose, gracias por acompañarme. Miren, apenas los pétalos, dije voy a hacer uno extra por el caso de... Ahora sí vamos a irlos pegando un poquito más. Recuerden que mi número de teléfono para cotizar pedidos está en mi página. De Mundo Floral de Fomi, ahí lo encuentran y me pueden enviar un mensajito. Este no lleva cépalo, no lleva cépalo así, de esta forma. Es como una campanita, miren, miren, sí, intercalados los pétalos. Puedes dejarle nada más seis si gustas, ¿verdad? Le pegas tres y tres y ya. Ahí aquí se ve uno como que no está bien intercalado. Deja instalarlo. El helecho tiene un precio de $905 y el cépalo grande de $451. Vamos a ver para que queden intercaladitos. Es el narciso el que estamos trabajando. Ahí está, miren, si ustedes quieren hacerle este movimiento en las orillitas, se lo pueden hacer con cuidadito, porque yo varios de los que tengo ya en el florero, le jale muy fuerte y pues rompí el fomi. Así es que ustedes si le quieren dar movimiento, pueden ayudarse con un encendedor. O bien, si el fomi está manejable, moldeable, lo pueden hacer así. Ya ahorita terminamos, ya casi es. Nada más en los pétalos. En los pétalos le hace de esta forma. Ahora bien, fíjense lo que hice. Para que no te quede así, yo trabajé con el fomi. Un fomi blanco porque no tengo amarillo. Aquí está. Fíjense lo que hice. Lo pinté. Lo pinté. Y le hice su cépalo. ¿Sí? ¿Se pinta el fomi moldeable? Hola, Norma. 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 Claro, Norma. ¿Se pueden hacer muchísimas cosas? Muchísimas. Miren. ¿Sí? Con los pétalos hacia abajo. El narciso. Ahora, ustedes pueden pintar el fomi como les comenté el martes que me conecté. Ustedes lo pueden pintar con la pintura, si no, lo puedes pintar después, pero también corres el riesgo de manchar, de manchar sus pétalos. Entonces, es bien importante que lo hagas antes. Sí, vamos a hacerlo antes, como lo hicimos en la transmisión que hice en esta semana, para avanzarle. Bien, hay muchas personas que trabajan con porcelana fría, está perfecto, ¿verdad? Miren, yo tengo nada más este foamy blanco, no tengo foamy verde, pero pues tengo pintura y pintamos el foamy. Hola, saludos, Tere, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme. Más de money. Sí, así lo pintamos y lo repintamos y lo volvemos a pintar para que agarre bien. Hola, Ana, saluditos. Ana, si gustan moldes, ya tenemos envíos a El Salvador, a Honduras, a Guatemala, a Uruguay, a Ecuador. Por favor, ya me pueden enviar mensajitos, que quede bien verdecito, que no se vea que es blanco. Y se lo vamos a colocar a nuestra florecita. También hay otra manera de hacer el narciso con otro molde, ¿verdad? Para que hagas los pétalos lisos, los seis pétalos o cinco pétalos que lleva el narciso. Hola, Ana, bienvenida. Hola, florecita. Qué bonito se ve el helecho en la pared. Sí, lo tenía por acá arrumbadito mi helecho. Dije, ay, lo voy a colocar ahí. Sí, se ve bien bello. Como voy a hacer el helecho, dije, pues, miren, hice un círculo. Ahora, lo vamos a colocar. Sí. Y vamos a empezar a presionar. Porque vamos a pegarle aquí como que un bulbo, un cépalo, como se le llame. Porque los narcisos tienen aquí como un tipo campanita. Y nada más la vamos moldeando con los dedos. Es un tipo así como campanita. Porque no quiero colocarle cépalo. Pero ustedes, si gustan, le colocan cépalo. Ya saben que todas le colocamos lo que queremos a las flores. Y vamos presionando hacia abajo. Y vas haciendo el bulbo. El bonito, como le llames. Mira, ahí va el bonito, paso a pasito. Pero si le quieres colocar el cépalo, se lo puedes colocar, no hay ningún problema. Y lo dejas secar. Miren. Sí. Así. De esta forma le haces el bulbo. Ahora bien. Voy a dejarlo que se seque un poquito. Y ya después le voy a colocar el floratel y sus hojitas. Miren. Sí. Floratel y sus hojitas. Ahorita se las coloco. Ahora bien. Ahora bien. Ay, a ver. Le voy a cortar porque esta va a ir abajo. No me acordé y agarré y el tallo estaba muy grande. Ándale. Ahí está perfecto. Voy a dejar que se seque. Porque si no, este, no va a quedar bien. Bien. Miren. Les voy a mostrar ya lo que yo avancé. Yo avancé. El follaje. Hicimos el follaje con sépalo. Está el video en mi página de Mundo Floral de Fomi. Sí. Este follajito lo estuvimos trabajando. ¿Para qué? Para nuestro arreglo. Aquí tengo más helechos. Pero estos son de otro color raro. Miren. Y me gusta más este color. Siempre me ha gustado más este. Este no. Este casi no. Bien. Ahora vamos a. Aquí traigo el arreglito. ¿Verdad que se ve diferente el color de este Fomi al color de las hojas? Miren. Esta no le voy a. Este. No le voy a poner. Ojo. Para presentárseles. Miren. Fíjense. Fíjense. Cómo está el narciso. ¿Sí? Así. Bulbos. Los puedes hacer de esta forma. O bien. Puedes trabajarlo. Con los pétalos. Alrededor. Fíjense. Bien. Aquí voy a colocar mi. Mi flor. Que todavía no está bien. Este. Seco el. Ay. Bueno. Ahí está. La hojita. Esta hojita. Recuerden que todo le avanzamos. Ok. Ahorita me voy a poner a ver el juego de México. Así la agachamos. Un poco. Que no se estropee el. El foamy moldeable. Le falta colocarle. Eh. El florate. Ok. Ahora. Le colocamos. El folgaje artificial. Ok. 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 Listo. Miren. Aquí tenemos nuestro hermoso arreglo del. Del narciso. Que este moldecito tiene un precio de 3.93. Le podemos colocar esto. Eh. El helecho. Dije yo se lo voy a este. Se lo voy a. Colocar aquí a nuestro arreglito. Para que se vea. Miren. Para que se vea bello. Como ven. Ay. No veo los mensajes. Que paso. Como que se quedaron atorados los mensajes. Les gusto chicas. Este es. El narciso. Si. Se llama narciso. Que tiene un precio de 3.93. Son moldes florateva. No son piratas. No se dejen llevar. Pregunten. Si realmente son florateva. Si. Este. Y. El cépalo. Que ya lo conocen. El chile de todos los moles. 451. Y. El helecho. Si. El helecho de 905. Lo pueden comprar conmigo. Envienden un mensajito. Y con gusto las atiendo. Ya saben. Gracias Rita. Muy bonito. Me dice Rosita presente maestra. Saludos hasta Costa Rica. Saluditos. Muy bonito. Como todo lo que he visto en su trabajo. Muchas gracias. Felicitas. Maggie Infante. Está muy bonito. Flower Perfect. Muchísimas gracias. Por la delante chicas. Si. Le adelanté. Toda esta semana. Para que. Para que sea nada más una hora. Fíjense. Fue una hora. Son las 9.13. Si. Aquí. Tengo más helechos. Que se los podemos colocar. Pero. Esto es como que. Este color no me gustó. Es que era otro foamy. Que tengo. Tenía ahí. Dije. Ya me. Yo me lo quiero acabar. Ya. Me lo tengo que acabar. Porque pues el todo el foamy. No importa que el color esté raro. No importa. Miren. Si. Aquí está. Este lo voy a colocar aquí enfrente. Junto con el. Narciso grande. Miren. Que bonito. Me encantó. Me encantó el narciso. Pueden hacerlo con puros bulbos. Miren. Este. Los bulbos. Se ven bien bonitos. Los bulbos también. Si. Así. De esta forma. Chicas. Muchísimas gracias. Por su atención. Gracias. Por acompañarme. Siempre. En mis transmisiones. Recuerden. Que tenemos. Una transmisión. El. Jueve. El. Sábado. El sábado. A las 8 de la noche. A ver. La magia. Dice. La magia de la televisión. Ya los tenemos. Ya tenemos. Listo. El arreglo floral. Así para no estar. Este. Teniendo problemitas. Que donde está. Que si va aquí. Que si no va aquí. Y ya. Lo básico. Ya se los comenté. ¿Verdad? Miren. A ver. ¿Verdad que si se ve. De diferente color. El helecho. Se ve de diferente. Es que es de diferente color. El foamy. Este. Miren. Si se ve de diferente color. Se ve raro. No me gustó. Gracias. Es belleza. Qué bonito. Gracias Rita. Por los corazones. Amalia. Cómo. Ay no. No leí tu mensaje. Amalia. Se me fue. Se me fue rapidísimo. Ah. Cómo hizo su pastito. Ay. Amalia. El pastito. ¿Cuánto cuesta el helecho? Me pregunta su luz. Lucila. 905. Cuesta el helecho. Lucila. Me envías un mensajito a mi WhatsApp. El número de teléfono lo encuentras en mi página. Aquí en Mundo Floral de Foamy. Y me envías un mensaje. Un WhatsApp. Amalia. Lo hice con los. Con los. Cépalos. Mira. Son cépalos. Y ya. Y este es el pastito. Es el. El follaje. Amé el follaje. Yo amé. Desde un inicio. Este follaje. Pero es bien. Cansado. Estar. Trabajando. Con los cépalos. Y que. Para tenerlos. Así. De esta forma. Miren. Ay. Me encantó. Esto se parece. Como orquídea. Pero es hermana. Es como prima. Hermana. De las orquídeas. Sí. Hola. Lidia. Buenas noches. Gracias por acompañarme. Bueno. Chicas. Ya no les alargo más. La clase. Muchísimas gracias. Por acompañarme. Me encantó. Me encantó. Esta. La grande. Porque acá también. Esta otra grande. Miren. Aquí está. Este grande. Miren. Este. A esta base. Yo le coloque. Yeso. Sí. Se ve diferente. Verdad que sí. Sí. Se ve diferente. El. El color. Por eso dije. Ay. No. 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 No me agradó mucho. Sí. Se ve diferente. A comparación. De este. Mira. Este. Se ve. Del mismo color. De las hojas. Este. Verdad. Este. Pero ya después. Se lo quito. Muy bonito. Trabajo. Gracias. Maite. Muchísimas gracias. La huercita. Perfecto. Gracias. Nos vemos primero. Dios. El sábado. A las ocho de la noche. Con el de. Con el proyecto. Del jacinto. Se pueden poner. Varios cerrados. Y abiertos. Sí. Ay. Sí. Claro que sí. Cerrados y abiertos. Estos están abiertos. Nada más. El centro está cerradito. Pero mira. Están abiertas. Sí. Este sí está cerradito. Este. Está abierto. Sí. De esta forma. Mira. Gracias. Lidia. Qué bonito. Hermoso. Gracias. Bueno, chicas. Muy buenas noches. Tengan todas ustedes. Gracias. Por acompañarme. Y. Finalizamos transmisión. Bendiciones para todas. Y recuerden que mi número de celular lo encuentran en mi página Mundo Floral de Fomi. Gracias, Norma. Gracias, Norma. Qué belleza. Muchísimas gracias. Por ahí andan estos helechos, ¿verdad? Que son de color diferente. Les voy a hacer unos a color de este. Les voy a hacer unos a color de este. Pero este. Se ven bien bonitos. Recuerden que el helecho les sirve a ustedes. Como follaje. Para sus arreglos florales. Este sí está muy. Así como que muy concentrado de hojas. Dije. Le voy a hacer muchas hojas. No hay ningún problema. Ustedes este. Le pueden colocar menos hojitas. A las hojitas. A las hojitas sí les coloqué. Este. Les pegué. Alambre. Si tienen alambrito. Les damos movimiento con el alambre. Ahí está. Miren, ven. Ya se hace el arreglo un poquito más grande. Más amplio. Si ustedes no quieren que esté muy. Este. Muy saturado. Aquí está. Muchísimas gracias. Dicen que el que poco se despide. El que mucho se despide. Poco. ¿Qué? Pocas ganas tiene de irse. Ay. Buenas noches. Ya te vas a dormir. No hombre. Yo le voy a seguir con el proyecto del sábado. Gracias chicas. Buenas noches. Y bendiciones para todas.